hola amigos de la autocaravanista bloguero bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a instalar una toma de 12 voltios en el baño puesto que he comprado un secador de pelo de 12 voltios y en el baño nada más que hay toma de 220 otro fallo de las casas de autocaravanas no he visto ninguna con toma de 12 voltios en el baño queréis ver cómo lo hago vamos a ello pues el enchufe que hay en mi baño está metido aquí en este armario que es ese de ahí pero este es de 220 ponerle justo aquí arriba el otro de 12 voltios para ello lo primero que tengo que hacer es quitar todas estas tapitas que son las que son las que tapan los tornillos que unen la columna esta de electricidad porque justo aquí debajo están los interruptores y simplemente tenemos que desatornillar un poquito no hace falta sacar el tornillo del todo y sacamos estos cables de aquí vemos que aquí está la toma de 2 de 220 y por aquí están las tomas de estas lucecitas perdón y que van a los interruptores entonces voy a sacar esto aquí voy a enchufar esto para poder sacar toda la madera esta y trabajar más a gusto quito el tornillo toma tierra o sea si no os acordáis esto lo suyo es echarle una foto echarle una foto para ver en qué posición va cada cable voy a quitar también estas pegatinas de aquí que tapan estos dos tornillos para este aquí arriba utilizo este manchito yo lo que voy a ponerle es esta toma que tenía aquí que es un poco marroncita de la otra autocaravana que no pega mucho o sea no es del mismo color de la misma tonalidad ni nada pero ya habéis visto dónde va metida con lo cual no se ve ni aunque entres en el baño o sea nada más que se ve a postas y abres el armario entonces para ponerla en condiciones lo que hay que hacer es pegarla bien a la otra lo que voy a utilizar para marcarla son los mismos tornillos provisionalmente a esa porque ahora mismo a mano no tengo otros marcarlos un poco es suficiente puesto que nada más que los quiero para hacer el agujero y ya los puedo quitar ahora como no tengo una regla a mano y el lapicero me sirve como regla y eso es lo que me va a dar el centro el agujero y yo tengo que hacer me vais a disculpar pero he ido a elegir uno de los peores días porque fuera está lloviendo está todo mojado y luego encima ya son las siete de la noche y es todo está todo oscuro con lo cual voy a tener lo que hacer aquí en la puerta primero marco un poquito el agujero y ahora sigo viendo muy despacito despacito y ya tenemos el agujerito hecho y una vez que tenemos los dos agujeros hechos sólo nos queda poner los componentes ya mantener el enchufe 220 debajo en su posición original y arriba es donde voy a poner el de 12 voltios esta moldura en la que le he quitado a esto obviamente ya no la puedo poner pero voy a poner otra moldura de estas que tengo doble que quite cuando puse ahí otra toma ahí tengo tres tomas una de 220 y dos tomas de 12 por si había que enchufar aparte de la tele pues un teléfono móvil o algo por el estilo y esto queda así perfecto como veis aunque el agujero sea muy grande con el embellecedor pues no se aprecia ningún tipo de agujero ni nada ahora a enchufar los cables voy a dejar el cable ha preparado con un palmo así yo creo que tengo bastante más que nada para dejó el cable enchufado y cuando monte los enchufes pues ya estaría listo esto lo voy a meter en una pequeña regleta y esto queda aquí perfecto ahora me vais a tener que perdonar un poco por la oscuridad puesto he tenido que cortar la luz de la autogravana bien pues vamos a diferenciar de estos dos cables que hay positivo o negativo hay uno que viene de la autocaravana y hay otro que es el que va hacia las luces pues el que va hacia las luces no puede ser tiene que ser el que está antes del interruptor que es este de aquí vosotros no lo veis ahí abajo pero ese es este de aquí este es el que tengo que cortar ahora en el cacho este que preparé antes pues es donde tenemos que hacer los empalmes voy a juntar aquí primero el rojo con rojo y negro con negro y a la regleta ahora lo siguiente que me queda es poner la tablita esta aquí donde la quite no vais a verlo porque no puedo no os puedo grabar y atornillar al mismo tiempo necesito las dos manos ahora podría enchufar esto de aquí los los terminales de 12 voltios hay que fijarse bien el enchufe tiene un más y un menos en caso de la duda lo es siempre el centro es el positivo pero como aquí me viene marcado pues meto ahí el más ahí el menos vamos a ese lado el azul aquí arriba vamos a enchufar la toma tierra y por último el que queda y ya podemos cerrar aquí podemos dar la luz ya simplemente atornillar lo único que nos queda es ir poniendo estas tapitas de aquí tapitas o embellecedores y lo único que nos queda para que esto parezca de origen es poner unas tapitas aquí y aquí pero esas ya las tengo compradas en otra ocasión las pondré porque las tengo en casa no me las he traído y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sea útil tener una toma de 12 voltios en el baño yo en próximos vídeos os enseñaré el secador que he comprado a 12 voltios que seguro que os va a encantar es una instalación imprescindible que tenía que hacer para poder ponerlo si os ha gustado darle un like y suscribirse al canal para recibir más vídeos como este hasta luego